Y ahora estoy mejor que ayer Y todo esto se lo debo al señor MST En un cierrón ahora me ven Vumita el viento y la música en el volumen 100 Se ha lavado caseta 4 ya con el Pobul porque Ahí está en serio, llevo a lavar la Tacoma Lo voy a recoger De ahorita van a ver aquí el hurtado El pitín y eso está a poner bueno cotorrea Así que quédense en este video mi gente Pues aquí ya fui por la plebada, ya volvimos Que anda en serio, anda el hurtado De la sierra Ah no, este cobra por el video Lo voy a quitar No, pero ya no cobra como para si cobra todavía por el video No, no cobra Ah no, pues entonces puedes abrir todo el video Y déjale a la gente lo que quiera decirle Que ruido gente que andamos con mi compadre gordito Arce No, pues ya te están viendo compadre ya saben que aquí anda Los comentarios que hice los comentarios Lo está leyendo, lo está leyendo No, si dice aquí está suponiendo la gente Jaimico no se baña Jaimico nomás quiere traer Jaimico porque tiene la barba así de falsa Dilele a la gente que si que onda Yo la tengo falsa pero el hurtado también la tiene falsa No, no, compadre Eh, está quemando el hurtado Es una gente no más falsa la del hurtado ¿Dónde van o qué? ¿Eh? ¿Dónde van? ¿Ase vino a compadre? ¿O al dique? No, no, a desayunar lo invitará pero pues está chambeando ¿A quién le va a pegar el golpe del hurtado? ¿Eh? ¿El hurtado? ¿En la noche qué va a hacer? Hoy En la noche tiene un botano en el hurtado Ah bueno, ¿por qué? ¿Dormido no? Es que voy a hacer un botano porque te quedas dormido en tu casa ¿Y si va a ir compadre? ¿Sin cobrar? ¿De gratis? ¿De gollete? ¿De gollete? ¿De gollete está un puñete? ¿De gollete ya lo podemos invitar más para la bola? No, 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 así se puede arrimar Por cualquier cosita, si juntaba un bote tirado Quería 100 pesos para el bote que juntaba Si hacía algo, quería 200 ¿Por qué? Por el video de 2500, ¿no? Pues no iba a dejar en la calle ¿Conciénme un permiso para vender en el operativo? Ese es el operatón En el que tenemos ¿A la bici? ¿A la que te regaló la Maybe? No, yo no consigo nada Ustedes, ¿sabes? Ah, la plebada, la que no se la sabe En la nueva, la última Le dijeron que nomás aquí Pues ya vieron la Maybe Que aquí la manzana Que la real renal El señor le valió ver Que se la llevó hasta lavado Allá lavado fue ¿Por eso? Que si me la puedes conseguir No, yo no puedo conseguir nada Que el bato es el que manda, amigo ¿Tú para qué romper la regla? Ya te dijeron que hiciera Y te valió madre Pues ahorita le dije al viejo Y me dijo que no era de él Pues mira, ahorita que la Maybe Lo estaba vendiendo en la casa de empeño No, dijo que no era de él el viejo Ah, pues yo no sé Yo arreglate con el que te lo regaló No sé Yo no te puedo decir nada ¿Qué me la regaló el Paul? Ah, pues ahí arreglate con él No le puedes decir tú un mensajito Dame el padre, güey No puedo, güey A ver, si fue una lágrima Y ahorita aquí me hago que te monten ahí Una lágrima, una lágrima No, no, no Si estoy llorando, ahorita si estoy llorando, güey Ando pie, güey ¿Eh? Ando pie, güey ¿Lágrima de cocodrilo o la lágrima? Una lágrima, una lágrima Te lo juro que saco el patín y que te subas Una lágrima, por Una no más, amigo Que te corren por el cachetito Una, una Una lágrima, yo oraré Una no más, verga, puse una lágrima, dame Que quise tanto que Dame el padre Dame el padre Dame el padre, güey No, está bien, güey, ya lo perdiste Dame el padre, güey Ahí con la madre, vea ¿Eh? Tú dile, a ver qué tiene No hay, no hay, paro, güey No hay paro, ahorita Mañana, mañana háblale Dame el padre, güey No hay paro, no hay nada Dame el paro, güey Te quiero más que... El hortado, el hortado Pregúntale, cómo te arroja No, ahorita está bien dura la tabla, acá, mi hijo, güey No hay paro, ni permiso, ni nada Ni modo, mijo Bailaste En la tarde llegaste Te vayas a un baño No estás lista, papá Pero con hidro, güey Un baño con hidro Para que andes bien ¿Eh? ¿Qué pasó? Es engrasante Agarra ese engrasante Y te lo llegas también ¿Qué pasó? Ahora, pues Ahí estamos, compadre Me lo llevaron a asignar No hay paro, compadre No me respetan a mí Estamos, estamos Eh, compadre Dame la puerta de orden, compadre Estamos, compadre Eh, compadre Lo que le digo, pues Con pinche paro Se lo van a insular ahí Está entrenando Para las 500 De un maratón ¡Corre, Léctor! ¡Corre, Léctor! ¡Corre, Léctor! Esa corría es para que hagas hambre Exactamente Como viene el sector Va por una ruta que Hay un poco Para donde baja Que trae esa parte De chaleco y todo Dice que trabaja Con los ingenieros De Ferrari Es el mecánico De Ferrari Pues aquí Llego, Léctor Le vamos a echar un taco Primero que nada Para hacer las actividades del día Así que Ávamos, Necio Se le sacó uno Fueron de carnita Revuelta Y tripa de tu hortado Un perro allá atrás Fue medio raro Se le escapó uno ¿Y chaval? ¿Y ese con quién vendrá? No sé Mira Le damos un parro ahí Y yo le iba a echar Para picarlo Corriba, corriba Corriba Hijos de la verga ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La estoy pensando Para echarle mordida a taco No, mentira Está bien bueno Lo tengo aquí Los planes puros de terror Pero va a ir Con todo lo que estáis montaneando Y pues ya echamos La botana Ya volvimos aquí A la esquina Y aquí está El famoso chilaquil El Antonio El mina Aquí andamos al tiro El Brian Y este morro ¿Va andando a we Para la escuela ¿Vas para la eti o qué? Vamos para la vaga Ah, va para la vaga Mierda, compadre Ey Si ocupas el ayudante Irá Descansadito el ayudante ¿No? ¿Pero quiere que le ayudes Para que se vaya en la moto? ¿Eh? ¿Quiere que le ayudes Para que se vaya en la moto? Ah, no Pues a esa La moto ya se la quitaron Por desobediente Y no puedo hacer nada Yo ¡Dame paro! Oh, no puedo ¿Una lágrima? ¿Ya te dije una lágrima? ¿Una lágrima? Una lágrima no basta Una lágrima El octavo o mi compadre ¡Dame paro, hijo! Una lágrima, regaleme, compadre ¿Cuánto? A ver El octavo o mi compadre Voltea para la cámara Voltea para la cámara Pero una lágrima, bien, compadre La gente aquí está poniendo comentarios Que es puro verbo Yo te juro que te monto la moto A la bici acá nomás Una lagrimita Si yo lo monto ¿Eh? Pero una lagrimita Pues yo lo monto a la moto Y que se vaya para el chamán Y a la vaga Fuiste el primer amor ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? De peñico, de peñico A ver si llora De peñico, de peñico Pues tú sabes Él con una lágrima gana la bici Lo va a matar No seas tan así, güey No, no seas malo, güey No, este pinche jaimico Lo va de plano, no, no La clase de actuación ya ha pasado, güey Sí, ya, ya ha pasado, güey Si llora es una lágrima, mil bolas Si llora es una lágrima, mil bolas ¿Yo? Sí, cómo no Una lágrima, mil bolas Dos mil bolas Palabra de hombre Ya, ya voy a llorar A ver, llora, llora Trate de concentrarte Que te corra por el cachete de la lágrima ¿Qué? Una lágrima por tu amor ¿De más llorar, güey? Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Dos mil bolas en efectivo No lágrimas Te quise tanto que Y no hayas pa' llorar Está concentrado Ya está Está concentrado pa' llorar El hícule de chingar Se va Ahorita vamos a arrancarnos pa'l taller A ir a dejar la rangerzona Y otro paratón por ahí Que queremos dejar del año Ahorita no se ve cuáles hablo Así nomás ¿A poco así, compadre? Eh, vete a cambiar tu ya, güey Dejárate pa' lavado, pues Sí, güey, dejárate ya, güey Dame el paro ¿Qué paro quieres que te haga, güey? Eso Ya se va a dejar allá Una lágrima, pues La gente aquí está poniendo Que una lágrima Ya le dieron pa' el camión Ya le dieron pa' el camión Dame el paro, compadre Ah, ya le dieron pa' el camión, compadre Sí, pero Ah, eh, va a decir Ya me hace más tarde Luego lo va a regañar Que el vato Para venir pa' acá de volada ¿Eh? Está viendo el video ahí Ahí va a ser como está el pedo Sí, sí, ahí va Aquí vas a ver Él va a saber Ah, le está hablando a la MAI Te va a mandar a la MAI Pues, ¿no le hiciste caso? Ni en la Rosa de Guadalupe Es que yo sé que tus padres de acuerdo Tú puedes hacerlo ¿Cómo dices? Ni en la Rosa de Guadalupe Pasan estos casos, la mesa Ah, le está haciendo la Rosa de Guadalupe De allá de su terreno ¿Cómo, güey? Si es de la misma delegación que tú, carnal La Rosa de Guadalupe La grabaron a Enzo Chivilco Estapalapa, carnal Estapalapa El Chilaquil Estapalapa Saludos para toda la plaza de Ciudad de México Estapalapa Y todo alrededor Ahí en la noche ¿Qué estamos diciendo? Eh, güey El Chilaquil Que pendejo Se fue para Sinaloa Para buscar a los Toys Le andan a una pata en el culo Mira, mi niño ¿Dónde andan? Mira, que andan con la plaza Así nomás ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? No, no, ven Si no quieren De ahí se va para su casa a descansar No, no, ven, ven, ven Mejor ven Ven Ven, ven Es cierto, ven Es cierto Tenemos una propuesta buena No, no Siempre no Mentira 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 No, siempre sí Siempre sí No gano Pero como me divierto yo Venga, venga, venga Para que guacha Que me puso la Maybee Va a venir Aquí me contestó Pero a la nota de Bob Ven Ay, que sí Con una condición Ven, papo Tienes que venir Dice que te la va a dar Contarles que ahora te vas a echar bien camión Y mañana te la va a prestar Así que, járte, 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 járte En camión Mañana, mañana Venga Que la venga, compadre Sí, márcale, márcale Y a la bendiga Aquí la esperábamos Con mucho gusto Te quiero, compadre Ni su mamá Le hace tanto cariño Como nosotros Como nos chuliamos Mi perro aquí estamos aquí estamos en la esquina que predomina gracias ah a mi viejo de la cintura está medio rara va a la lala de que alcantarías andrán ratos tan grande así todo calmado señor conejo toys entonces lo que le quiera comentar a la gente que la cámara no tengo un teléfono si no más de lujo a ver esto según esto ya habíamos dejado la gente en pano de que ahora explica del anterior no sé qué tanto le molesta de que me estoy yendo bien no sé qué tanto le duele y sigue pues sigue 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 siga dando el palo pues no me pegué el tiro con él porque tengo el trato batallando tengo meses dos tres meses batallando pero como todo cuenta la gente que se no me lo pegué porque tengo rato que ya no tengo y si quiere cuando me alivio me lo pego el tiro a la verga no te re los dientes y no quiere que uno remanque así pues los vídeos hasta el momento que me estoy yendo bien no va a hablar mal de él me está yendo bien a mí no puede estar a una persona no habla por si son los hechos y vamos avanzando me entiende entonces él me viene con el plebada me dice usted mal agradecido en los comentarios que mal agradecido eres una verga mal agradecido porque vi mucha injusticia que no me quedo que no me gustaban yo me abrí porque mira cosas que mentiras que no que no y no mal le voy a contar unas dos tres como cuando le regaló el carro a su mamá mentira eso me consta como cuando le regaló a su papá el viejo lo compró solo y él y él acá ya se subió ¿me entiendes? y hasta tu mamá no sin palabras entonces y son un chingo de cosas que como cuando fuimos a regalar cien mil pesos allá le va a dar que voy a regalar 50 mil es más le voy a poner otro en cuenta le dejé acá y yo estaba ahí y si regaló 10 mil pesos le regaló el carro a la verga es pura faramaya entonces ah lo pudo para el puro video nomás y vela de cigarro y entonces y ahí te lo Humberto que nos haga Humberto ven y así lo está cabrón para la neta porque pues las apariencias están bien cabrones la neta si 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 algo le duele que a los players le vaya bien o algo pues a los players le está yendo mejor y pues es lo que le duele ¿tú con eso? y no pasa la importancia no por querer el compañero es que va y te molesta pues la neta si se mete con los players pues se mete con nosotros porque pues somos sus amigos a la verga y que lo anda molestando si ya no watch a la vista no por pararme el culo y watch a la vista de él en mi canal si salen en 10 videos yo tengo como 200 videos subió en mi canal si salen 10 videos conmigo el que según me apoyó y que según es son muchos a la verga y si sale salen nomás de rosadas yo me aventaba todo el tiempo el tiro puro Jimmy Jimmy ¿como te lo cuento con ese dinero que recaqué? no pues hay que cheque en el cuadro no no pues que la gente no va a checar nada pues entonces hay que decir no no pero pues cómo está la vuelta aquí pues a ver pues explícale conejo que estás platicando porque mi compa estaba platicando con los players no te comenté que me encantó el tiro que el bate ah si si no pues esas cosas no se hacen la neta y entonces pues ¿para qué pues? no pero es un dinero que regaló dice que según regaló dice el conejo no y si tienes tus amistades mi respeto a tus amistades yo también tengo las mías y la neta pero no es por ahí pues simplemente que no quiere llevar la fiesta en paz quiere pegarte un tiro conmigo si quiero funcionar entonces yo no me lo pegue el tiro porque que sepa la gente pues no me pegue el tiro no por culón compa yo calculo que no la cuaca me pela la verga los engasos yo calculo me acabo de pelar la nariz y te endodoncias y te endodoncias y tratamiento de los dientes trago un cierro por aquí por abajo y no puedo pero ya que te aliviane pues si si es que me pegue le sigo el rollo y donde sea nos transamos pero pero porque no se pega el tiro con la gente que se lo ha cantado y en vivo pues ya viste como esta esa no te cabe se lo ha cantado y no no mas no se poncho se poncho que ya veo hasta aquí hasta barrancos y ya sabes que hay que pagar un tren ese marquito no me cayo a mi el mas pendejo de uno jajajaja si pudo agarrar la cuiche pues si pudo agarrar la tochita bien hecha pues entonces como te digo ya ya si te conocía ni me acuerdo loco y y vas y me buscas para el rancho a la verga pues es que ya nadie le dice nada ya nadie le molesta y esta cagando la banana pues le se chaleca porque digo que a mi me va bien que ahora te va mejor pues ahora me va mejor que no de que pura verga se calienta y pues lo que es la acción hablan por si sola como te digo yo entonces a poco decir que me va bien esta hablando de el no 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 ahora me va mejor esta hablando de el porque ya no te mochan la coche porque esta mejor jajajaja ya no le quitan el impuesto y eso nunca he hablado yo en mis videos eso yo nunca he hablado en mis videos que te mochaba en el cheque cuando llegaba que te mochaba en el cheque cuando llegaba que se me robó me robaba nunca había lo mencionado yo he dicho que me va mejor y me está yendo mejor y los números van mejor y que puro mt y es 100% pues eh y no hay comparación con esta persona con aquella aquí no te cobramos cuota no no y marquito loco es otro otro rollo wey tu me entiendes pues es que los hechos los hechos eran por si solo conejo así que o compa ya escucho ahí y también nosotros cuando quieran lo atendemos a la verga porque pues aquí no andamos buscando broncas pero pues si nos buscan nos encuentran entre las aves conejo no la hacemos de loba ni nos pegamos de verga nos llevamos tranquilo nos llevamos bien con toda la gente gracias a dios pero pues ya viste te anda molestando y cagando la verga y picando cresta pues como te el pedo solo tochita te quiso agarrar conejo solo y molacho jajaja que entonces iramos por los plásticos de la moto a ver si esta abierto o que hay que ir hay que ir porque esta cagada pues ya dijo lo que quería decir el conejo aquí allá lo que trae adentro pues un poco nomas me esta ahogando jajaja 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 siguiendo el tema ah seguiste con el tema si échale para adelante siguiendo el tema porque te estas molestando porque te estas molestando sobre esta persona no siguiendo el tema sobre esta persona ahorita dije del carro el viejón le regaló el carro a su esposa y el subió el video no de que de que se lo regaló el viejón compro el carro el musta negro y el subió el carro el video que el se lo regaló y y y ya ven pues por eso le digo que yo no soy mal agradecido yo no soy mal agradecido simplemente una mucha injusticia que no que no me gustaron y por eso me la abrí y y y también ya ves las cagadotas que nos pegaba grabando un video que el conejo anda mal y así y la verga y muchas cosas que 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 no van pues ah como este inocente también que 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 vale más que un carro los tenis y que no es que verga si o no era mentira también eso entonces pero por qué por qué era mentira porque eran clon pues que estaban clon madre tus tenis los del Humberto jajaja los del Humberto no mi nunca me regaló tenis de este y así mi gente así así la neta como te digo está está propuesta la palabra de pegar un tiro cuando quieras pero ya que me alivio pues es que me alivie y simón le damos para adelante nomás sin que nadie se meta sin tus amistades sin las mías porque si yo le digo a mis amistades que me metas brincan porque a todos tres bien los diálogos hombre con hombre pues si a todos tres bien los diálogos ya sabes tú por qué o si o si se le hace que el conejo todavía falta mucho para que se recupere y eso yo me pego el tiro a la verga con usted no tengo miedo verga y ahí está la propuesta cuando quiera hoy o mañana el día que es cero para un cierre la verga o si te quieres para allá que te alivienes tú pues contigo con el que sea lo verga si quieres vete adelantando tú si con el que sea el que sea mi madre vete adelantando y ya y es que te alivies tú y porque pues el rey correja conmigo el baile me lo canta a mí allá si él es el que está cagando el palo pues la neta entonces así está la vuelta plebada aprovecha algo más que le quiero decir algo más que que más le puede decir no por lo que tú quieres pues ya está de aquí toda la gente tiene tu atención en el público aquí estamos en los comentarios que quieres ver más no no puedes empezar ahorita lo que sigo grabando ya está pues tú compitir algo que quiero decir que por la neta es porque se pongan las pilas porque la neta es bien mal agradecido porque pues con nosotros empezó la neta y la neta es que me acordé de algo pues a ver suelta lo suelta lo puedes me acordé de algo plebada que le voy a dar hasta un consejo para que viva gusto que no le eche mentira a sus seguidores nomás pues que no le eche mentira a sus seguidores por él los seguidores compa tenemos lo que tenemos yo tengo mi carro tengo y te agarro dinero gracias a mis seguidores nomás no le eche mentira wey no le eche mentira te pones mal a tu papá todos agüitan te ha puesto de tu persona loco por eso ya ves cómo estás por eso tienes un millón de suscriptores y te miran más que 20 mil gente dejo una pestaña la raza entonces otra vez ese día te apuesto que se mete el moro que anda contigo no me deja pegarte en ese día pues y por ejemplo cuando damos ahorita que lo que hables de mi güey si me tiran directas que hable lo que tenga que decir güey yo que hablaba de mí mismo güey yo digo que pese un foto y yo creo que digo que que puede decir de mi güey que puede ser tu milla güey nada tiene nada que nunca te robé nada nunca te falta el respeto nunca no todo el tiempo estuvo lo que tú me decías loco simplemente me abrí por esa razón loco de que no más no te estaba haciendo rico tú y uno bien piojoso a la mente de la neta compa y ahora con algo y tengo el canal y tengo el canal de youtube y tengo el canal de youtube yo 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 de la gente de él y marco fue el que le dijo compa y entonces aquí está la vuelta compa la neta de este de tu parte ha sido todo pero no es la neta compa la neta yo no porque la gente se ve y está el tanto también yo pensaba aguantar callado morirme llevarme eso la tumba tranquilo sin decir nada pero me hace explotar me ganaste el tiro de la verga sin necesidad sin nada no tenemos no más porque yo digo mi vídeo que me está yendo mejor por eso ya fuiste me ganaste el tiro piensa que te tuve miedo en el compa como te digo y si crees que no hay con que ponemos los dientes no no es eso simplemente es un proceso es un proceso yo que más quisiera a mi gente a ponerme el diente el siguiente día y eso me lo quise poner en la semana de ponerme el diente no y amigo marco no voy yo te lo voy a poner así así y está gastando un billete y entonces es un proceso pues que también hablaste mal de este tonto por esto este no se defiende entonces que los carros que no es que dónde está el dinero que presume después un pinche motor de un carro a la verga que hay dos de los caras que no sé que hay que la verga millones subes a tus pinche y cuentadista era loco y no hombre a veces algo que me tuvo pero es que entiende me echó la bronca a mí de los carros pues aquí tengo más pues que la neta plebada no es para agarrar pleito no apagar a seguidores bueno pleito el que anda buscando pero no apagar a polémica que seguidores nosotros a la verga ni vistas a la verga es lo que es porque vistas tenemos más que tujo toda la verga mil veces en una hora lo que hago lo que tú haces 24 horas ya me di cuenta en una obra entonces ahí está el baile loco y no me estás dando el tiro ya porque último en este tomo la palabra así como ando de molayo y pero vale más aguantarme pero no te tengo miedo huele que quiero que entiendas no te tengo miedo valió madre plebada valió madre aquí vamos a comprar las piezas de la moto para cambiárselas y ese rollo pero es lunes es puente el lunes que aparece domingo lo que andamos trabajando nosotros aquí el lunes que aparece domingo entonces como no hubo chamba valió madre ese vídeo se lo voy a dejar pendiente entonces vamos a volver a la esquina del terror a seguir agarrando cura con la clica y aquí finalmente mi gente venimos entrando a walmart supermercado bien que me acaba de liberar de un golpe bueno de los de buchito no mañana no me libre pero de la noche hicimos librar porque venimos a comprar carne todo para unas hamburguesas que se ha preparado que dicen que le quedan de última moda dice el día de día en mi bordo algo bien que te dije no sé que te dije no sé cuando dijiste que me voy a quitar la chamba chéa le quiere quitar la chamba chéa es calvillo nada más esta vez y sea pues te vamos a perdonar le dije entonces aquí andamos en el supermercado en el walmart y así luego finalizar el vídeo el día de hora prueba hoy ya vieron cómo está el ruego con el conejo con la plebada después les ha gustado le gustó el vídeo estamos a la orden y así sumando lo de la moto y la reña va a quedar pendiente porque ahora no trabajaron por el puente puramente ya se la saben